María Corina como Maestra María Corina y el pueblo venezolano derrumban los falsos paradigmas del marketing político y de sus famosos estrategas, por Vivian Morales Ocho, para el tiempo. Esta columna tiene un solo objetivo, pedirle a la sociedad colombiana que se siente a estudiar la entrevista que María Corina Machado le dio a Cayetana Álvarez de Toledo. Estudiar, sí, estudiar. Parte de lo que nos ocurre a las sociedades actuales es que nos dejamos llevar por una aproximación tan superficial de las cosas que eliminamos el verbo estudiar de nuestro diccionario. El marketing, en el mejor de los casos, propone que la sociedad reflexione sobre algunos temas. Hay que ir más allá de reflexionar. Hay que estudiar, sentarse a pensar en algo más en serio y superar lo que las redes expanden como aquello que ahora llaman narrativas, como si todo terminara siendo un cuento. Por eso propongo que no limitemos a darle un like a la entrevista de María Corina con Cayetana, sino que no sentemos a leerla y a estudiarla. Lo vivido por Venezuela y María Corina ya acumuló una serie de experiencias que los demócratas del mundo debemos comenzar a recibir como verdaderas enseñanzas. María Corina rompe por completo los límites estrechos del neofeminismo wookie y catapulta el rol público de la mujer a horizontes de profundidad e importancia que explican de manera cierta su necesidad y su aparte histórica. Ella no es la activista víctima ni violeta como aquellas que han facturado las banderas del feminismo actual. Todo lo contrario, aporta en su condición de mujer y es símbolo de la madre a la restauración del tejido social para la liberación de su país. María Corina y el pueblo venezolano derrumban los falsos paradigmas del marketing político y de sus famosos estrategas. María Corina echó por el suelo la consigna de que hay que polarizar para ganar elecciones. Por el contrario, ella logró reivindicar el sentido de la unidad y de la soberanía como ejes de restauración de la nación venezolana. María Corina es el mejor ejemplo de la crítica severa sin insultos y de la reivindicación del bien común por sobre el aniquilamiento del enemigo. También acabó con la consigna de que sin plata no se puede hacer política y la mentira de que no es posible hacer política diciendo la verdad. María Corina deriva la falsedad de que la forma de rechazar los vicios y las corrupciones de la política erradica es rechazar a la política bestia. Los gatos de sirena de lo que conocemos como la antipolítica quedan atrás con su convocatoria a la sociedad de que recupere y se adueñe de nuevo la política como escenario en el cual debe retomar en sus manos la construcción de su historia. Hay un elemento que amerita una atención especial entre las enseñanzas de la entrevista. El llamado a reincorporar el sentido espiritual y moral en la acción política. Es el mensaje más claro contra los relativismos que terminan igualándolo todo por el baremo más bajo. María Corina sabe que hay una diferencia entre el bien y el mal y que allí termina centrándose en las grandes decisiones históricas de los pueblos. La dictadura encarna el mal y la libertad y la democracia de Venezuela encarnan el bien. Por eso le dijo claro a Pedro que su propuesta de cohabitación frente nacionalista con la dictadura de Maduro constituye un irrespeto al pueblo venezolano. Lo que en ese momento está viviendo Venezuela constituye una enseñanza inmensa para los colombianos. De nuestra capacidad para asimilarla dependerá en buena parte que no tengamos que vivir la tragedia que ha tenido que vivir la nación hermana. Por eso insisto con tanta urgencia en que todos los colombianos debemos hacer el mejor esfuerzo por estudiar esta entrevista de María Corina, que terminará siendo un documento clave de la reconquista de las democracias para el mundo del TEC. Gracias por ver el video.